En productora de eventos Panroax, tenemos 10 años de experiencia ofreciendo al público en general lo relacionado con amplificaciones y producción de eventos en general. Somos una empresa en donde trabajamos con responsabilidad, calidad y puntualidad, asegurando nuestra llegada a los eventos puntualmente. Además, trabajamos lo que tiene que ver con animación con DJ, luces y juegos. Encuéntrenos en Facebook como Amplificación e Iluminación. ¡Gracias!